bueno ahí viene susanita tiene un ratón un ratón chiquitín tenés un ratón susanita tienes un ratón no no y tu mami ahí está vaya a verte vamos allá con ella oíste qué andabas haciendo viendo tele con los vecinos no tienen tele ustedes hola wilber y andaban los dos viendo tele verdad andan paseando ustedes patojos cómo estás wilber cómo estás bien bien guapo como siempre y su cena y susana bien guapa como siempre también verdad si dice tan chula vale vamos para donde tu mami ahorita vamos a ir a hablar con ellos con ella mejor dicho bueno vamos wilber pasa mi hijo bueno mucho el día de hoy venimos a visitar como ustedes ya pueden ver verdad a susana y a wilber ya que un suscriptor pues les mandó un regalito navideño los patitos están buenos para el 24 hasta chucho está bueno ya para hacer tacos de firulay ya está bueno también para hacer tacos de firulay cómo ha estado bien 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 qué bueno mamita eso me alegra bastante gracias por aquí gracias a dios verdad con el apoyo de ustedes así es que la verdad que a veces yo puede me dicen salgo ve lo deja la niña entonces gracias a dios que ustedes de verdad que están ayudando por medio de ustedes verdad porque que que voy a hacer yo verdad con ellos dos verdad si cuesta bastante si ajá gracias a dios que con el apoyo de ustedes verdad ustedes me han dado verdad gracias a dios dios los bendiga a ustedes y a las personas verdad muchas gracias a dios porque solamente dios conoce la necesidad de uno verdad gracias a dios porque ustedes siempre se acuerdan también a nosotros nos vienen a mirar ajá y aquí como mire a wilmer ve gracias a dios como yo les digo que tomen su medicina porque ya en febrero los voy a llevar más que los iba a ver más a ver cómo van si pues tienen que tienen cita para enero en febrero ah en febrero tienen cita tienen cita entonces el día de tomen pastilla porque así el doctor va a mirar ya están mejorando verdad si pues para ver si está ajá sin efecto si yo si les digo que tienen que tomar la pastilla yo voy a caer de ellas porque si no ellos no tomen la pastilla ajá y su jarabe entonces voy a tomar la medicina que estaba diciendo yo a ellos porque porque yo pues alejo y gracias a dios que dios me da fuerza para ir hasta allá porque yo nunca viajaba lejiste ajá porque yo pensaba no no iba a resistir el aire pues y el frío sí que es diferente el clima de aquí aquí es bien caliente ajá bien frío como yo fue a veces pasadas estaba bien mala gracias a dios que doy un poquito pero le pido muchas dios fuerzas porque quien va a ver a mis hijos verdad porque yo le diga al señor mis hijos yo los quiero ver le digo a diosito lindo porque claro ya no tienen papá pero quien por ellos y yo llamo usted y medio de ellos verdad yo hago por ellos y gracias a dios con apoyo de ustedes verdad porque dios los ha traído a ustedes porque verdad que no se como verdad ustedes me conocieron verdad el diosito lindo los trajo a ustedes en mi hogar verdad ajá gracias señor por toda la fuente usted ajá gracias yo le bendiga señor que no tenga pena y si que como siempre lo decimos verdad nosotros solo somos portadores doña picaela sí sí solo somos portadores de un pelo no sí de las bendiciones que que las personas que ven los videos les envían a ustedes verdad sí sí créanme que nosotros no nos queremos llevar el mérito de lo que ellos en realidad hacen porque creo que son ellos los que se quitan unos centavos de su bolsa verdad dejan de comprar algunas cositas por darle a ustedes sí señor señor y ahí sí que como le digo nosotros solo somos portadores verdad y solo les hacemos llegar a ustedes la bendición que que yo les mando sí sí es cierto porque yo no puedo pero verdad sabias que usted verdad con el apoyo suyo de todos verdad que me han venido a ver verdad como decían que si yo lo conocía a usted yo dije que no la verdad la verdad que ustedes me conocieron aquí en mi casa verdad como les digo pues diosito lindo los trajo porque no me lo conocía no le dije yo así que si yo no la conoce no le dije yo así que si yo no la conoce que si yo no la gringa como la verdad señor de qué de cubana pasó gringa de cubana me pasaron a gringa de una vez yo le dije que la verdad que dios los trajo verdad porque la verdad que nosotros nos conocieron verdad y gracias a dios que ustedes vinieron a mi casa verdad dios los trajo como le digo le repito que dios los trajo porque yo no los conozco verdad pero en medio de ustedes ven y vienen a visitar y nos conocimos verdad señor gracias gracias por el apoyo de ustedes verdad porque saben que pasa un momento difícil pero gracias con el apoyo de ustedes también aquí verdad estamos contentos le digo a Wilma en camos para que de verdad que les voy a ayudar a ellos tan malitos verdad como lo ve usted y lo que si yo salgo no me alcanza verdad pero gracias a ustedes a todos yo les doy gracias verdad porque como les digo dios los trajo en mi hogar verdad ustedes me conocieron verdad y gracias con el apoyo de ustedes muchas gracias dios le bendiga a su familia a todos y le da saludo y bien es que se me olvide el nombre a Jürgen y le da saludo porque ellos también se acuerdan de mi muchas gracias porque quieren saber que pasa una navidad feliz con su familia verdad que ya se aproximan el día verdad que pasen feliz navidad a todos les deseo la feliz navidad ajá sí felicitaciones muchísimas gracias y cuéntanos como 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 vio usted a los patojones ahí después de lo que se les hizo pues me dicen a mi hermano ayer venia verdad yo me de la cejita ya y me está diciendo yo estoy haciendo es que los le hice como me dijeron el tequila le eché y están tomando medicina le digo yo entonces primeramente dios se los va a saber más prosperados de mi hogar así gracias a dios me decía ella verdad porque como de verdad ellos habían quedado sin medicina cuando yo encontraba así de vez en cuando una sensación verdad pero a Wilmer más a ella no y entonces por eso me decía ella gracias a dios yo le mira la cejita hoy más riendo me decía sí le decía yo le decía a mi hermana sí le dije yo como ella sabe conmigo verdad y ella vio todas las terapias que dice el doctor también entonces me decía así y darle una pastilla así temprano una tarde le hace los jarabes me dijo sí así es le digo así entonces yo miro la cejita ya como que está suaveciendo su manita me dice a mí como lo vio con ella largo así usted lo mira también verdad que ella tiembra entonces sí le decía yo pero el Wilmer lo que nos deja es de la noche le digo del día yo lo miro hasta yo me pongo contenta le digo a ella porque el Wilmer no dura una vez en la noche le decía a ella o sea o duerme pero en el sueño como lave la lámina o mata la lámina va a hacerlo y se levanta y se va pero tiene que cerrar los ojos y yo como yo me asusto verdad yo lo voy a tocar que para subirme lo digo yo señor verdad ya se le contaba yo a ella ayer solo eso verdad que me desespera yo le digo yo así en las noches en las noches en las noches le digo yo porque así hace de noche sí pero de día sí él come su tortillita yo le doy su tortilla él come a ver que hay yo le doy de comer él lo come le digo yo pues le di para decir que tiene pues dígame que siento de noche y sola no me siento pero de día no el camino y todo pero de noche sí señor como dice el dicho verdad de noche es cuando atacan los males es increíble ustedes pero porque solo de noche atacarán los males no sé siempre eso como venían a orar con él el domingo decía una hermana hay que pedir mucho a Dios muchas veces de verdad como dice usted mal las cosas verdad que la noche ataca más tal vez es un mal decía él pero vamos a orar en el nombre de Dios todo se va para afuera decía la hermana decía hermana le decía oro por ellos mi hermana de lejos también no lo conocían vino a orar por ellos gracias a Dios ajá porque la palabra de Dios verdad nosotros recibimos también ajá así es fíjese mamita que hoy venimos de parte de Manuel Antonio López él nos mencionaba precisamente a Wilber pero este como ahí sí que el dinero que se le hace llegar a usted no solo para él verdad sino que para usted entonces yo también mire pues de parte de él le voy a entregar 500 quetzales de parte de como dije se me olvida Manuel Antonio López Manuel Antonio López le voy a entregar 500 quetzales mamita que le mandaron ahí para sus hijos 100 200 300 400 500 muchas gracias Dios le bendiga a usted y a su familia yo tengo como pagarle pero Diosito lindo lo pagarán grande por mi familia gracias bueno muchas hemos llegado al final de este vídeo y ahorita le toca despedirse a Lesslie porque ella no ha salido déme el teléfono por aquí hola no olviden suscribirse al canal darle click a la campanita para que le caigan las notificaciones de nuestros vídeos también pueden buscarnos en Facebook en Instagram con el mismo nombre el Guchapin y también se pueden comunicar al número de teléfono 502 41 89 26 91 eso un beso separrón ya controversy nein mandar un besito a usted uh un besito pues un besito cachichurris ya cuidado mamá ya a ver Wilber un besito para todas las patojas que te están viendo ahí manda un besito cachichurris ya Ah, el ojito Ojito se está haciendo a las patojas Ya te controlé Ojito se hace Ahora Susana Unos ojitos ahí para los patojones que te miran En los ojitos, así es ¡Eso! Bueno, pues adiós Adiós doña Micaela Adiós